El del cifre ya se está tirando, recibe en la guitarra del gran Ya la contra inicia su trabajo, el contra abajo empieza a sonar El pandero ya está repicando, y el del bongo comienza a tocar El pandero ya está repicando, y el del bongo comienza a tocar Y el del cifre ya está repicando, y el del cifre ya está repicando Esperando que a todos les guste, la actuación que les traemos hoy Son canciones que alegran la vida, con lo menos esa sensación Somos la barra, la barra, la barra, la tele, venimos de la plaza al río Comenzamos con ganas y alegres, para el rey ver con lo interpretar Comenzamos con ganas y alegres, para el rey ver con lo interpretar Le damos la bienvenida, con él a esta barra mera Porque todos los canarios, cantamos de esta manera Cantamos nuestras canciones, con alegría verdadera Algunas son de mi tierra, otras vinieron de afuera Y el que se duro le puede ayudar Y la chica es la muestra de la vida, como cantamos Tuvierle bailar, tuvierle bailar Y el que se duro ni lauda, como cantar Un planeta y otra. un timbre cuando llegaron con mi cara aparecieron las bandugas a por el bandero sin la cara nos sellamos un picorre a la final a la larga luta nos pusimos a cantar y así nació mi calabita para el teme 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 para el teme 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 que el coño tiene para el teme teme que no sabe nadie donde coño está donde coño está para el teme 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 para el teme 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 manario sos yo canto así me va la tierra donde nací mamario sos yo canto así me va la tierra ¿Dónde nací?